Hola que tal amigos, bienvenidos a este espacio de 3 minutos, mi nombre es Silvia de Ochoa y el día de hoy como lo puedes ver aquí abajito traigo un tema que es muy interesante para todas las mujeres porque sin duda alguna es como que una de las situaciones más incómodas que pues podemos llegar a tener así que si tú quieres saber acerca del olor vaginal te invito a que te quedes sin más ni más, iniciamos el olor vaginal o de la vulva es un aroma que puede llegar a ser muy fresco, incluso imperceptible sin ningún tipo de aroma fuerte o desagradable cuando está en óptimas condiciones estas secreciones son producidas por unas glándulas llamadas apócrinas que lo que van a hacer es ser utilizadas como un punto de excitación, atracción a nivel sexual sin embargo cuando algo no está bien definitivamente el aroma tiende a cambiar y hacerse bastante desagradable hay una situación actualmente que está tomando cada vez más y más auge que no es la más sana ni la más satisfactoria para todo lo que es la zona genital y son los desodorantes íntimos, los jabones también que suelen estar en el supermercado las recomendaciones no los utilicen porque esto va a alterar la flora vaginal y desafortunadamente puede ser un punto para que se creen muchísimos más microorganismos y lejos de ayudarnos nos va a traer repercusiones cuando hablamos de un mal olor vaginal hay que tomar en cuenta varios factores que suelen estar como relacionados al momento de tener este aroma uno de ellos son secreciones y tú estás notando que hay secreciones que son fuera de lo normal ¿a qué me refiero con esto? con algún color diferente, ahí depende el ciclo de la mujer diferentes secreciones sabemos que tenemos secreciones que son un tanto más transparentes, hay unas que son un poquito más viscosas hay otras que son propiamente de la menstruación, sin embargo si tú ves secreciones de color amarillo secreciones cafezosas o marrones, si tú ves secreciones de color verde, atención y luego aparte si aunado a ello traen un muy muy desagradable aroma es importante que vayas a atenderte si tienes algún aroma de esto, ten mucho cuidado porque pudiéramos estar hablando de infecciones vaginales pudiera estar relacionado a una mala alimentación, cuando estamos consumiendo muchos alimentos tóxicos se puede reflejar también en nuestros aromas en general otra cosa que también puede estar relacionada es una falta de higiene el aseo genital no tiene que ser como les comentaba con algún tipo de jabón especial simplemente con un jabón neutro, con mucha y abundante agua y con ello es más que suficiente y también pudiera ser por los fluidos menstruales, sabemos que hay que tener muchísimo aseo, mucha higiene en esos días para que evitemos esos malos olores ¿cómo podemos prevenir? bueno como les comentaba hay que tener un aseo correcto hay que tener una higiene adecuada, hay que tener una limpieza no nada más de lo que es el área genital sino también el área perianal y anal otra cosa que también pudieras hacer es introducir a tu dieta más alimentos saludables deja a un lado los tóxicos, deja a un lado todos los procesados todos aquellos productos que son más artificiales fuera de la dieta o por lo menos sea un poquito más restringida en ello porque increíblemente somos lo que comemos y también que no lo puedo dejar de mencionar que yo creo que ya lo sabemos pero no está por demás utiliza ropa que sea muy cómoda, holgada preferentemente ropa de fibras naturales como el algodón para que haya una correcta transpiración así que ya lo tienes, esto es un generalizado de lo que es el aroma genital femenino si tienes muchísimas más dudas acude directamente con tu doctor no se automediquen por favor porque hay diferentes infecciones y hay que saber cómo atacarlos muchísimas gracias por haber estado conmigo, otro video más si te gustó por favor dale un like comparte el video porque creo que es un video que todas las mujeres debemos de conocer esta información es importante y también te invito a que te suscribas si no lo has hecho aún yo me despido, te mando un besote grandotote te invito también a que vayas a mi otro canal, mi canal principal en donde hablo de todos los demás temas de psicología, de comunicación, de familia, de personales, etc, etc, etc te voy a dejar aquí un extracto del video que ayer tratamos porque les enseñe cómo puedes aprender a seducir a tu pareja si quieres saber más de ello por favor corre aquí a este link corre, corre, corre y yo te espero en el próximo video chao no lo he dicho en este canal pero estoy haciendo otro canal otro canal ya sería mi tercer canal en donde estoy dando tips como Silvia la mujer como Silvia yo así, right now, nada más de este, vida, estilo, belleza, etc si quieres ir te invito a que corras en este momento y te suscribas y aquí te dejo la liga córrele porque este, está bien padre está bien divertido uy, bien emocionante y te suscribas a mi canal